Estamos acá en la Flagler y la 17, estamos en una de las floristerías de mi amiga María Elena Portillo, una compatriota hondureña que también se suma a esto de la cuarentena. Estamos en una de las bibliotecas que está dando el formulario para las personas desempleadas desde hace un mes con esto del coronavirus. Tienen que contestar todas las preguntas en el formulario y desde qué momento preciso quedó desempleada la persona. Entonces, el Departamento de Oportunidades Económicas asigna un sueldo, ya sea semanal, quincenal o mensual, para la persona desempleada. Esta es parte de las ayudas que está recibiendo, además de los 1.200 dólares que está asignando el gobierno de los Estados Unidos a toda persona que declare y que tenga problemas económicos con esto del coronavirus. Me despido desde Miami, Florida. Gerardo Núñez. Buenas tardes.